¿Qué es la Fundación Carlos Pellegrini? Hemos realizado un pequeño video donde mostraba una parte de la historia de Pellegrini y la manera en que durante estos 133 años Carlos Pellegrini fue creciendo. Obviamente, como dice el video, somos pasado, somos presente y sobre todo somos futuro. Carlos Pellegrini es una de las localidades con mayor crecimiento a nivel departamental, una localidad pujante, con habitantes que tiramos todos para adelante, tratando de hacer que Carlos Pellegrini sea cada vez más grande, como dice también nuestro eslogan. Saber que Carlos Pellegrini es una localidad pujante y que vamos a trabajar para que, como lo decimos siempre, Carlos Pellegrini sea la próxima ciudad del departamento San Martín. Comenzamos con toda la parte de hormigón en lo que es Cordón Cuneta de calle Garibaldi. Tenemos un plan de nueve cuadras de Cordón Cuneta, donde en esta primera etapa se van a realizar cuatro cuadras. Hace poquito, dos días, recibimos una resolución del gobernador. Nosotros habíamos presentado el plan Incluir para la pavimentación de cuadras en la localidad, por la suma de alrededor de 8 millones de pesos, superan los 8 millones. Y bueno, recibimos el viernes la resolución del gobernador, donde había sido aprobado el proyecto. Así que, bueno, una vez que tengamos los fondos, vamos a comenzar con la pavimentación también de estas tres cuadras, a las cuales, en un esfuerzo por parte de la comuna, le vamos a agregar dos cuadras más. Así que, en total, vamos a estar pavimentando cinco cuadras nuevas en la localidad. Sumado a, obviamente, Boulevard 24 de enero, que pensábamos comenzarlo ya la semana que viene. Espero que el tiempo así nos lo permita. Y la extensión en la pavimentación de lo que es Boulevard Avellaneda. Que, para que todos se ubiquen, es desde la cuadra de San Martín, desde el 25 de mayo hasta el 24 de enero. Lo que era antes el camino viejo a Cañarrosquín. Esa parte va a ser pavimentada para poder unir Carlos Pellegrini, o sea, la parte de Carlos Pellegrini desde Avellaneda hasta el 24 de enero. Y luego, bueno, toda la pavimentación de el 24 de enero. Nos espera realmente un 2021 con muchas obras. Esperemos poder cumplirlas todas en este año, porque en realidad siempre tenemos la limitante, como decimos, de personal, de la misma maquinaria. Tenemos maquinaria que es utilizada al mismo tiempo para lo que es trabajos en la zona rural y en la zona urbana. Así que, bueno, los proyectos están y esperamos poder cumplirlos en el transcurso de este año.